Fue una experiencia bastante trabajosa. Bueno, Radomiro, yo ya lo mencioné como un gran orador. Yo creo que además que él era un gran poeta, tenía el don de la palabra. Segundo, él era un verdadero profeta, porque visualizaba los fenómenos políticos que se iban a producir. Durante la época del tema, cuando ya estábamos en la administración de Allende, o antes incluso, cuando estábamos en el desarrollo de la campaña de Radomiro, él acuñó un concepto que no era una frase, sino que un concepto, porque renunció incluso a la postulación, durante 15 días no tuvimos candidato, porque él dijo, sin unidad del pueblo no habrá candidatura Tomich. ¿Qué significaba eso? Sin la concertación de partidos por la democracia, no habría candidatura Tomich. ¿Por qué? Porque veía que la regla de oro de la democracia, nosotros no la practicábamos. Seguíamos siempre con la idea de las fórmulas excluyentes, y no buscábamos llegar hasta el 50%. El esfuerzo que hizo Frei Montalva, don Eduardo, por agrupar a los radicales fracasó. Los radicales no quisieron integrarse, y esa habría sido una fórmula que nosotros habría dado una estabilidad mayor. Pero estábamos en el tiempo de la borrachera de las ideologías, era la tricontinental de La Habana, era el castrocomunismo en gloria y majestad, entonces estábamos muy perturbados por todo ese tipo de visiones. Radomiro tenía esa visión. Con Radomiro sí, era muy difícil ser asesor de él y influir sobre él, porque él tenía una personalidad demasiado fuerte. Entonces él se iba, diseñábamos alguna materia, pero él se nos iba por fuera, qué sé yo, y era muy difícil. Nuestro criterio, digo nuestro criterio porque yo hice esa campaña con Sergio Saavedra, con Claudio Rego, con Lucho Mayra, no, Mayra no, con Pedro Felipe Ramírez, en fin, la idea, el propio Patricio Elwin no, teníamos una asesoría, digamos, de parlamentarios. Nosotros siempre pensábamos que la fórmula que tenía que hacerse era marcar que este sería un avance en un gobierno como el que había hecho Frey. Y Radomiro consideraba que el gobierno de Frey había sido un muy buen gobierno, pero que no había hecho la revolución. Nunca ofreció el presidente una revolución en libertad y esa se hizo. Pero bueno, ahí tuvimos un, creo que nuestra posición fue demasiado de izquierda y cuando se quería elegir entre izquierda, yo supongo que el elector pensaba que más claro de izquierda era el presidente de Salvador Allende que Radomiro y entonces, no obstante, sacamos una buena votación, no fuimos un partido que se desarticulara y creo que sí hay que rescatar las calidades que he mencionado de Radomiro y su profunda honestidad. Era un hombre, pero realmente espectacular. Gracias. 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 Gracias.